Dice la grabación y listo. Continuemos con el juego. De hecho, un segundito. Por si acaso, que luego se pierde el juego. Nos quedamos aquí en el hospital. Sí, es un hospital, ¿no? De la secundaria. De la secundaria de la universidad, perdón. A ver si encontramos alguna cura para Eli. Por eso te digo, o no estaban preparados o subestimaron la magnitud. Porque hace tres años, ¿quién diría tú? Si te dijeran que se viene una pandemia. Tal vez, también te digo, hubiera sido escéptico. Pero si estás viendo los resultados. O sea, creo que el error de aquí, del país, fue... Porque lo manejaron como... Ah, no es nada. Tranquilos. Pueden salir. No pasa nada. Digo, no es... ¿Tienes dagas? Tengo tres. Y tengo para hacer más, creo. Digo, no es una decisión fácil, pero... Creo que... Por el hecho de no querernos asustar... Aquí en México. Hablo en México, nada más. Este... Con tema. Igualmente. Si nos están diciendo... No te olvides... No te olvides la puerta. ¿Aquí hay una puerta? ¿Yo me la pasé? No, es que él y siempre cuando puede leer algo en el chat es... Ya te pasaste algo baboso. Ya te vi, ya te vi. Eh, eh, minuto... Minuto 325. Te saltaste la puerta. Eres un inven... ¿Dónde estabas yendo? Ah, ok, 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 ok. Este... Porque te digo, ya cuando... Volvemos a una cosa. Eres... O sea, yo como... Ejemplo, como presidente... No te estoy pidiendo ni exigiendo que seas, este... Un todopoderoso, sabelotodo en general. Simplemente es que... Eso, eso. ¿No pudiste utilizar una villa viejita, hijo mío? No, ¿verdad? Uh-huh, bombas molotov. Ahora se harán dos veces más amplio. Y nivel de herramientas 4. Ya puedo ir a bajar más cosas. Chido. Este... Pero creo que tienes el personal suficiente... De expertos... Que te puedan ayudar a una toma de decisión correcta. Igualmente. Dices, es que el presidente... Es muchísima carga. Sí, pero puedes contratar a un chingo de gente... Especialistas donde te pueden ayudar... A una toma de decisión correcta... Eh... Para evitar. Digo más que igual... Es un tema delicado porque... Cuidas a tu gente... O cuidas tu economía. Porque creo que en El Salvador pasó eso, ¿no? Que ningún gobierno estaba preparado... Y nadie esperaba que así estamos hablando... De que todo inicie y... Que todo inicie en continente asiático... Que llegue a un continente americano... Y eso fue lo que sustenaron a su nivel en contagio. Eso sí. Nadie se hubiera salvado, ¿eh? Pero... Por ejemplo, Dani... O sea... Si ves que ya está llegando a Estados Unidos... Nosotros como México... Este... Está llegando a México... Lo que sea... Dices, bueno... Van poquitos casos... No hay tema... Vamos a intentar este... Hacer algo, ¿no? Vamos a ir informándole a la gente... Que esto puede pasar... Aquello... Sí, 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 sí... No... Se dejó este... No se habló nunca... Hasta que empezaron a haber muchísimos más casos... No estamos solos... Híjole... Quizás es uno de ellos... Mantente cerca... Hasta que empezaron a haber más casos... Y inclusive... Ya cuando había mucho... Ya había casos, de verdad... Números... De que ya había... Aquí en México se hace algo que se le llama... La mañanera... Donde habla el presidente... Lo que sea... Eh... Pues... Era como de... No, pues... Sigan utilizando cubrebocas... Lo que sea... Estaba bien... O sea, las medidas de precaución... Toda la cosa... El único tema es cuando... Eli, ¿vas a abrir la puerta? Dígame... Gracias... Este... No hay cuerpos... El único tema es cuando ya empezaron a haber números de... De lo que podía pasar... La... Pues creo que no es un mensaje chido decirle a tu nación... Sigan... Sí, este... Abrazos... No balazos... Este... No pasa nada, ¿sabes? Creo que era un momento de... No de alarmar... Pero sí decir como de... Oye, puede pasar esto... O sea... Digo... Ya, o sea... Como tú lo dijiste... No esperamos que llegara de Asia hasta acá... Por eso... Nunca se tomó una... Medida... Pero... Ya está llegando... Entonces... Pero también es lo malo del internet... De que muchas cosas que ves son falsas... No te puedes creer todo... Obviamente que... Yo cuando vi el primer caso... Me acuerdo que decía... Ven en crucero... Tiene COVID... Y puede llegar a... Ah, no me acuerdo a qué estado... Este... Las autoridades lo tienen retenido... Y yo de... Ah... Ok... Este... Eh... Tienen retenido todo el crucero por completo... Y los comentarios de verdad... Era como de... No... Ojalá que no pase... Que esté así, ¿sabes? Es que es algo nuevo... Tú mismo lo dijiste... Había pocos pacos y se subestían a nivel de que contagio... ¿Por qué esperas que el país... Eh... Que éste logre contenerlo? Lo que sí... Eso... La sobrepoblación fue lo que... Venció al... Al país... Y hasta cierto punto... El... El... No pasa nada... Eh... Bueno, yo en lo personal... Puedo decir que eso es muy mexicano... No pasa nada, ¿sabes? Aunque ya todo está mal... Quieres minimizar todo en general... Para que... Pues no pasa nada... Y... Y ya caemos en nuestras propias trampas... Hacer lo único que te puedo decir... Tenemos un chingo de ladrillos... ¿Por qué hay un chingo de ladrillos? Mierda... Ojito que hay gente... Ojito que hay gente... Mmm... A la derecha hay una puerta... Y aquí hay... Rayos X de los hongos... A ver, quiero ver eso... ¿Cómo se desarrollaron los hongos? Literalmente se ve como... Como... Un alambrillo llega a tu cerebro por una oreja... Bueno, medianamente, ¿no? Es lo que yo logré ver en mis... Mi mena... Dios... Bien, al menos no son chasqueadores... Sí... Tampoco hay luciérnagas... Bien, quizás se convirtieron en monos con tanta investigación... Sigamos buscando, encontraremos algo... Este chiste es malísimo, de verdad, malísimo... Y hay una nota... Grabadora de laboratorio... Eh... Eh... Suscuida para hacer equipo de laboratorio... A caros y listos para matices... ¡Ah! ¡Ah! Ahora... La lumperia e vea que hacemos con todos ustedes... Dicen que la parte de la contaminada se debe eliminar... ¿Saben cuál es el rubio? Alguien murió con eso ¿Quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? ¿Quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? ¿Quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? ¿Quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? Vaya, que fuerte, ¿no? Ah, mira, ya tenemos Muestro de la Daga Pues Sí, por si acaso Me alegra no habernos metido con esos monos No dijo hacia dónde se fueron Lo sé, sigamos buscando Este, ¿qué quiere decir? Luego, esos chistes Uff, papá, son los mejores ¿Todavía no encuentra su libro de chistes o sí? Que ya pasó y nunca me contó ninguno La sobrepoblación Pero había métodos para traerlo en países Había un barco, transporte por tierra Y al ser un nuevo Al ser algo nuevo se podía confundir con la gripe Si ibas a un hospital en su gran época Decían que era una gripe intensa De hecho se confundió muchísimo con Siento que pasó ¿Qué te cuenta chistes? No me han tocado muchos Muy poquitos, la verdad Ah, sí, cierto, era desde niño, ¿verdad? Si están buscando a las luciérnagas se han ido Sí, no me digas Estoy muerto No me digas Me tomé un tiempo para reflexionar Ah, con los hermanos de Henry Sam Ok Parecía que todo ese maldito asunto era una Dejaré de hacer esto Vamos Si vinieron hasta aquí buscando a los demás Todos ellos han regresado al hospital San Mary en Sandlake City Los encontrarán allí intentando salvar al mundo Suelte con eso ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca ¿Qué onda, Majo? ¿Cómo andas? Bienvenida ¿Qué? ¿Ya viste que tienes un pingüino todo guapo con unas gafas? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? Digo, pasó exactamente lo mismo con la con... Sabemos por dónde ir Salgamos de aquí ahora mismo ¡Córrele, gordo! Con el COVID Con el COVID, con el... ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Vamos a hacer esto cautelosos ¿Por qué? Porque mi segundo nombre es Silencio De hecho es Alejandro, pero... ¡Vamos! ¡Muéstrate! ¿Qué tienes, amigo? ¡Cielo, Joel! Hija mía Yo lo iba a rematar Y ahí vas tú Me ganaste Ojito Sí, mire Que ya tengo Un pingüino con gafas Gracias al Dani El Dani agarró Y la dejó caer Sobre la mesa También tienes Acceso a los emotes Del canal Está en la cabeza ¡A la derecha! ¿Cuál? ¿Tu derecho o mi derecha? Ah Mira mi pie Mídelo Mídelo Pero Te presto la bota Si quieres, hijo mío Eso, Tilín Eso es todo, amiguitos Me pone nervioso Que me pueda marcar Que puede venir Hacia atrás de mí ¡Déjala! ¡Suéltala! Eso es todo, tío Al diablo con ese tipo Ay, me dejaron oliendo colores, señores Idiota Como te digo América confunde todo Con una gripe normal Porque la preparación De estudios médicos No es tan avanzado Como en otros lugares Completamente Además de que Te digo Una consulta médica Es Hasta cierto punto Barata Comparada con otros países Te lo voy a hacer Siendo sinceros Pero Pero El medicamento Es caro Siempre es muy caro Tan caro Que a veces de verdad Imagínate Siempre está La opción Genérica Y la patente Y tú dirás Dud ¿Por qué quisieras Una opción patente? Si Si es medicamento ¿No? Siempre debería de ser Tal vez Lo mejor, ¿no? Eli, quítate Dios mío Este, pero Esquivo 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 Pero O sea De verdad Que el medicamento Normal vale Como 30 pesos Y el otro Vale Como Es un Eriper Fatal Vas a medir con el primero Que te dicen Tómate un persetamol Ajá Y ya Sí De hecho sí Maldito Palabras más Palabras menos Pero sí Es lo que siempre hace No me digas Que perdí balas De la otra No, sí tengo 8 Yo tengo una ventaja Bien agradable Que tengo un tío doctor Y no cobra la consulta Y el medicamento No es tan caro Por mucho A ver A ver Dame un minutito Necesito Concentrarme En esta parte Que ya se dieron cuenta Que no soy muy especial Ay cobrón Me aparecieron más enemigos Eso es injusto Eli Eso es injusto De verdad A ver A ver A tu casa Eli Tú a uno Yo al otro Hija Bien hecho Hija mía Qué buen pedo Que tu papá Tu papá Tu tío No cubre Una consulta Majo Eso es bastante chido La neta Este Está Está la genérica Patita y medicinal Que la genérica Y la medicinal Es la más común En América Porque hasta tú Sabrás Que una medicina Natural Con plantas Como la marzandilla Sí de hecho Eli Eli Quítate Hija mía Quítate A veces De verdad Pienso que eres Un estorbo No abras La puerta Por favor ¿Estás retándome? ¿Estás diciéndome Que abra la puerta? Eli Es que no te quitas Hija mía O sea De verdad Quítate A veces O sea A ver Eli Watcha Watcha esto Watcha esto No, no Ya no watch Ya no watch Ya no watch Estápate los ojos ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Yo soy tu papi ¡Dios santo! Perra Estúpida Detenciona Reacciona tarde Reacciona tarde Reacciona tarde Es demasiada sangre Eso es demasiada sangre Ya Ya Se desangró Se murió ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Muévete Uff Dos balas Dos muertos Necesitaré que tires Bien Bien ¿Estás listo? Uno Dos Tres Tira A mí me duele Quitarme el curita De la herida Y este güey Se quitó una La verga Solo me hacía el caballo Vamos a cambiar Este ¿Qué me pusiste a Dani? No, no lo alcance a leer Era natural No medicinal Me mamé Pero te digo Hay mucho medicamento En América Que están las plantas Como los de té Los Los té medicinales O las cremas caseras De hecho sí Eso se le llama Ser médico Mi abuelito era así Un médico Este Natural Estoy bien Estoy bien Que se especializaba En En los niños En En pediatría Pero No, es cierto No Sí En pediatría Se especializó Porque me acuerdo Que él Siempre nos Tuve muy poquito Tiempo de conocerlo A mi abuelo Pero me Mierda Alguna vez Me dio Unos chuchitos Que eran Tenían alcohol O sea Eran de azúcar Y tenían alcohol Este Medicinal Y Le dijo Había unos Que eran Este Ojo Mataste a mis Amigos Ojito Era homeopata Eso Era homeopata Gracias majo Sí, sí, sí Y también Y también había Unos chuchitos Que eran Este Meramente Comestibles Para que los niños Dejaran de molestar Bueno, algo así Mi mamá me contó Y otros Que sí eran medicinales Pero mi abuelo Tenía un chingo De frasquitos Pero chingo Chingo Este Con el conocimiento Es físico Te puedes curar Con plantas Como las quemaduras Con tomates O enfermedad pulmonar Con la hoja Con la hoja Del árbol de mango Ay, tengo un mango En mi refrigerador Joel Te me vas a morir Te me vas a tepatear No mueras Joel Joel No, te me vas a tepatear No, Tilly ¿Puedes caminar? Sí Entonces camina Tilly No me presiones Por favor Tilly Tilly Cálmate por favor Ya casi llego Ya casi llego A la salida Ya casi llego Apunta, apunta No Estoy morido Ya me he morido El chico tiene un arma Cuidado Poquito, Ellie Heredó mi apuntería Pequeña basura Ojito No, Ellie No, Ellie Espera aquí Abriré la puerta Tranquila Sí, sí Aquí yo espero Vamos Ya casi llego No me quieres abrir La otra Tranquila Yo la abro con el cuerpo Un poquito, Ellie Busca el caballo Bien El Dani sabe de a lo natural Tu suegra tiene un chingo de brujos Le decimos a mi papá Y yo como Yo porque quiero hacer todo Yo porque quiero hacer todo de forma natural Tanto la comida como curarse Ok No sabía Creo que estamos a salvo John John Entonces ya tenemos para cuando Mane haga cualquier estupidez Le mandamos al Dani para medir Arriba, arriba, arriba Dime qué hacer No Vamos Debes levantarte John Joel, ni siquiera me haces hacer un huevo con jamón Y tú me vas a dejar cuidarme sola Hijo de Dios Se me olvidó que mataban el conmigo Esto no durará mucho De ahí nace el hecho de que la abuela sabe de remedios naturales Pero si vas a Estados Unidos Y dicen que va al hospital No, más que nada por lo común que es este No sé En Estados Unidos no sé cómo sea la Lo común de la naturaleza ¿Qué tengo aquí? No tengo inventario Ok Ahí está Ah, y lo espanté No importa Vamos, córrele Telina Córrele Mira, podemos seguir las huellas en el piso Ya lo vi ¿Ya lo guachaste? Yo ya lo vi, eh Viste que Eli está en el punto En este punto ¿Tiene la foto de Joel y su hija? Sí Espera Viste que ella tiene en este punto Tiene la foto de Joel y su hija No, no la había visto aquí Hay una cinemática con eso, ¿no? Te tengo Ay, ojito ¿Guachaste? No, hombre Me llaman Legolas Todavía no me deja abrir la mochila Debí haberte dado esto cuando tuve la oportunidad Yo quiero esta navaja, güey Es indestructible Este, nos vemos Me voy a dominar Que tengo un sueño Que descanse Ay, nos vemos Majo Los quiero machito Muchito Ejejeje ¿Nota de mamá? Eli Compartiré un secreto contigo No me gustan demasiado los niños Y odio a los bebés Y aún así Te miro fijamente Y me asombro Ni siquiera tienes un día de vida Y sostenerte es lo más increíble Que he hecho en mi vida Más riente cuidará No hay en este punto Quien me inspire más confianza que ella Cuando llegue el momento Te contará todo sobre mí No le ocasiones de muchos problemas Intenta no ser tan obstinada como yo No te mentiré Este mundo es bastante revuelto No será fácil Lo que siempre debes hacer Recordar Es eso El walkman El robot es a... Fui tan estúpida Debí haberte dicho algo diferente ¿Surgente de rally? Te extraño Este es del... 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 Del DLC Mi libro de chistes Dime que puedo abrir el chiste Dime que puedo leer un chiste Volumen 2 Chiste sin doble sentido No sabía que estaba esto Qué bonito Bueno ya Vamos a... Quiero ver cómo soy Le huele desde aquí Mira esto Mantente firme Ah chile No le voy a dar Ya me huele Ya me huele el cabrón Míralo Eli Confío en tu puntería Hija mía Eli Tienes pulso de maraquera Por favor Compórtate Bueno ¿Se acuerdan que dije que mi sueño era hacer este... Un... Un... Un legolas? Ah pues me moriré de hambre Por aquí Que sí Ojito 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 Mira 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 A la yugular Va a ser Directito A la yugular Tenía que intentar Esa última Casi le doy el movimiento Bajo para acá ¿no? No subió 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 Vamos a vamos a vamos por el venado El venado Vamos por el vane Vamos por el mane Por el mane Nos morimos de hambre con mane Oye Todo está bien Este lugar no es siniestro para nada No ¿Qué crees? Ah mira Bien cómica aquí De chatarra Creo que se lo abrí la primera vez A ver Entro por aquí Y no hay nada Por acá No digas que tenía No tengo nada ¿Quién anda ahí? Me agrada a Ellie ¿Viste cómo volvió? Muéstrate Reflejos de gato Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Ellie, calmate Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio por esa carne ¿Qué quieres ver la cara de escupido? ¿Qué necesitan? Armas Municiones Ropa Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí ¿Un antibiótico? En el campamento Puedes seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito Tu amiguito Y vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Sí Correcto Dos botellas de penicilina Y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré ese rifle ¿Oí? Está bien Retrocede Retrocede Ojito Ya checas Está cargada Ellie Quien te viera Hija mía Quien te viera Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo Del frío? ¡Corre! Todavía no se puede Tráelo con nosotros ¿Cómo andas, hermano? Bienvenido Ellie No, otra vez no Va a suceder otra vez No sé de qué estás hablando Listo Sabes, no deberías estar aquí afuera sola ¿Tú no me dices que hacerte? No me gusta la compañía ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Juana ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Uy, sí Veremos ¿Ves? Pura labia de los hombres Nunca confía en nosotros Tenemos pura labia ¿Tenías otra arma? Lo siento Ellie Bien Quisiera recuperar mi rifle ahora No, tienes tu pistola Espero que sepas usar esa cosa Eh, sí Tengo algo de práctica Soy el mejor Pase lo que pase Alguien no tenerlo, suera Ok Le dejamos hasta aquí Vamos por Lo he visto mil veces Y me sigue castrando el David A todos, güey A todos nos castra este cabrón Pero bueno Le dejamos hasta aquí En el capítulo número 12 ¿Vale? Me pueden seguir en mis redes sociales Están aquí abajo Seguimos en directo Pero seguimos este Solamente Voy a cortar Y seguimos jugando No 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 Gracias por ver el video.